¡Hola a todos! ¡Drey Kual habla! ¡Oh! ¡Allí estás! Estoy participando en un proyecto especial de Fandoblaji. Se trata de B-Project, Voodoo Ambitions. ¿Qué? Mis compañeros de proyecto y yo estamos trabajando en esta serie, donde tendré el gusto de caracterizar la voz de... Ruji Korekuni. Si a alguien le encanta esta serie, espero que también le emocione escuchar su versión en español. Es una pena que... solo miren lo mejor para Gándara. Esto no me gusta. ¡Es hora del espectáculo! Tan frágil como una estrella y triste como la luna llena Siempre te iluminaré desde este lugar Hoy siempre jamás Me gustaría proteger tus sentimientos Comer酒 y la RA ¡Vamos de Anor oh! Y se desplazó el restoº ¡Azola a la Ntoia! ¡Es hora del espectáculo! ¡Los hands!